Lo único que me faltaba Era que perdiera el amor que buscaba A tu lado Mi corazón rompiste en pedazos Me dolió cuando te dije adiós Mi amor Tus besos son los cuales yo extrañaba Tus abrazos son los que yo necesitaba Yo pensé que lo nuestro iba a durar Ahora que reflejó todo lo que sucedió Mis sentimientos son los que nunca te importó Te vas y no regreses Puro, pero discreto Todas las veces que en ti conviene Por unas caricias que ni fueron verdaderas Un amor sincero nunca has escuchado Pues siempre desprecias mi corazón Minuto a minuto con cada latido Ya se canso Falsas promesas me has dejado Un amor sin dueño ha quedado Bebo días, un cielo nublado Pues mis lágrimas se han derramado Pasan los días, un cielo nublado Pasan los días, mi mente en blanco Ando buscando volver a tenerte Y entre mis brazos Bebo días, mi mente en blanco Gracias por ver el video